¿Cómo están todos los amantes de trading y de las inversiones? Soy Ricardo Gustavante, subgerente de Estudios de Caminaria y vamos con los 5 factores que podrían afectar al dólar durante este mes de junio. Vamos a comenzar inmediatamente con algunos datos que se van a revelar en Estados Unidos. Ya hemos conocido algunas cifras de lo que es el mercado laboral, donde aún se esperan otras cifras muy importantes. Dentro de ellas, a estar muy atentos con lo que es la creación de empleo no agrícola o el cambio de empleo no agrícola, que como es habitual se conoce el primer viernes de cada mes, con algunas pequeñas excepciones, y también la tasa de desempleo. Dentro de estas cifras también se va a conocer lo que es la variación de ingresos por hora. Datos importantes porque obviamente pueden estar hablando de cómo se encuentra la economía estadounidense y manteniendo este primer factor de la economía norteamericana, también hay que considerar que a fin de mes, el 27 de junio, se va a revelar el Producto Interno Bruto final de lo que viene siendo el último trimestre. Este es un dato muy importante porque tuvimos una lectura del 3,4% durante lo que es el primer trimestre o el último trimestre del año pasado, pero algo clave vamos a revelar en esta imagen. Tenemos acá lo que fue precisamente este último cuartel 2023, con un 3,4% de crecimiento, que fue bastante favorable, pero en el primer trimestre del 2024, en la segunda lectura, recuerden que la lectura final que se va a conocer a fines de junio es la tercera lectura, alcanzó un 1,3%, lo que claramente es una cifra bastante más baja que el trimestre anterior, no son comparables, se compara siempre con el mismo trimestre del año anterior, por ejemplo, este 1,3% está comparado con el primer trimestre del 2023, pero igual es bueno tener una noción de cómo se viene comportando la economía estadounidense. Esto es importantísimo también porque si vemos las proyecciones para lo que es el trimestre actual, el segundo trimestre del año, actualmente lo que es el GDP Now, que es una lectura, o mejor dicho, un anticipador o una estimación del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, que lo hace la Reserva Federal de Atlanta, está en un 1,8%, por lo tanto, estaríamos viendo que la economía estadounidense no ha mostrado un gran incremento, todo lo contrario, incluso se ha ralentizado un poco la actividad económica, lo que por supuesto no es una buena noticia para la economía del país norteamericano, pero sí podría apoyar a lo que son los datos inflacionarios. Así que, atentos con estos datos de la economía de Estados Unidos, que van a ser importantísimos, cifras de empleo y también lo que es el Producto Interno Bruto, porque la evolución de estas cifras, sin lugar a dudas, puede crear impacto en el billete verde. Si vemos datos que resultan por debajo de las proyecciones, o que se ve una situación económica cada vez más lenta en Estados Unidos, eso debería tender a seguir depreciando al billete verde, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Segundo factor clave viene siendo los datos de inflación en Estados Unidos, cifras importantísimas actualmente, considerando que estamos a la espera de las bajas de tasas que se estarían proyectando para aproximadamente lo que viene siendo septiembre, según lo que son las últimas probabilidades dadas por el mercado del futuro de los fondos federales de Estados Unidos. Cifras inflacionarias importantísimas se conocerán el 12 de junio, el 13 también, el 12 datos de inflación al consumidor, al día siguiente datos de inflación al productor. El comportamiento de inflación del consumidor en términos anuales en Estados Unidos se encuentra en un 3,4% en su lectura de abril, que fue la última que conocimos, ahora en junio conoceremos la lectura de mayo. Atentos porque han salido sobre las tentativas, lo que claramente es un impacto no deseado para la economía estadounidense, y eso también ha atrasado un poco esta probabilidad de bajas de tasas. Y si hacemos la lectura más en detalle de cuáles son los ítems que más han pegado, a nivel general se ve este 3,4%, alimento está un poquitito más bajo en lo que es la inflación, y energía un 2,6%. Este último dato, vamos a revisar la tabla precisamente de lo que son las cifras inflacionarias, porque la parte de la energía, que está muy ligada al precio del petróleo, por supuesto, está teniendo una inflación al alza en los últimos 24 meses, pero tuvimos varios meses con una variación negativa, como se puede apreciar, y ya desde febrero empezamos a ver variaciones positivas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque después que la energía, después de la gran caída que tuvo el precio del petróleo, estaba apoyando a que se descontara inflación, en el camino de llevarla a lo que es el 2%, el índice de precio del gasto del consumidor, que es la medición de inflación que utiliza la Reserva Federal para sus proyecciones y sus objetivos, claramente que ahora tenemos un caso contrario, donde incluso se ha incrementado un poco lo que es el ítem de energía, debido a algunas alzas que tuvo el precio del petróleo. Pero de todas maneras, en los últimos días ha mostrado algunos retrocesos, lo que también podría estar apoyando a una menor inflación. Estos datos van a ser importantísimos, porque a medida de que conozcamos datos de inflación más elevados a las expectativas, cada vez se va a retrasar más la baja de tasas en Estados Unidos, lo que puede apreciar al dólar a nivel global. Mientras que si conocemos datos que salgan por debajo de las proyecciones, o incluso en línea, el mercado diría, ok, la situación no es tan negativa como podríamos haberla visto con otro escenario, y eso podría apoyar que vengan las bajas de tasas de manera más anticipada, debilitando al billete verde en el mundo. Esto como segundo factor. Tercer factor, nos vamos ya a lo que es Chile, por supuesto, y las reuniones de política monetaria, que se va a conocer el 18 de junio, la siguiente reunión, el mismo día, por supuesto, vamos a conocer el comunicado de esta reunión. ¿Por qué es importante? Porque la última reunión del Banco Central bajó la tasa de interés en 50 puntos base, la llevó al 6%, y esta fue una decisión de manera unánime. Ahora, voy a bajar lentamente para no marearlos, algo muy importante viene siendo, mejor no paso a la siguiente página, a lo que es la inflación acumulada entre marzo y abril, que fueron comentarios que dio el propio Banco Central, y que estuvieron en línea lo previsto en el último IPOM, y de este modo la inflación anual del IPC se ubica en 3,5%, tanto por la inflación total como subyacente. Y en cuanto a la expectativa de inflación a dos años, la encuesta de expectativas económicas, que tengo la fortuna de responder, y la encuesta de valores financieros, se encuentran en 3%. Si se dan cuenta, los comentarios por la inflación no son para nada, digamos, salidos de tono, ni graves, ni tampoco dándole mucho énfasis a la inflación. Y eso obviamente que ha apoyado que siga bajando la tasa de interés, pero la bajó en 50 puntos base, no la bajó en 75 como la vez anterior, o en 100 puntos base como hace dos reuniones atrás. Y eso es porque también la inflación ha estado mostrando algunos signos de impulso. En la última lectura de abril alcanzó el 4%, que es la parte alta del rango meta que posee el Banco Central de Chile. Por lo tanto, a pesar de no haber hecho ningún comentario, el mercado está mostrando algunos signos de preocupación. ¿Y eso por qué podría generar impacto en el tipo de cambio? Porque si vemos que la inflación se mantiene sobre el 4%, o muestra un impulso sobre el 4%, se mantiene cerca ese 4%, y no da signos de mayor baja, hay que estar extremadamente atentos porque ahí el Banco Central de Chile podría reducir la tasa de interés en 25 puntos base, e incluso, más pronto que tarde, ya finalizar su proceso de baja de tasas momentáneamente. Y eso sería preocupante por un tema de carry trade, lo que claramente generaría un impacto para el tipo de cambio. De palabra bien sencilla, el carry trade se genera cuando hay cambios o movimientos de divisas para buscar lo que es endeudarse una tasa baja y dejar el dinero a una tasa más elevada. Bajo ese punto de vista, si es que las tasas de interés en Chile siguen bajando, pero no de manera tan agresiva, obviamente que podríamos ver ingresos de dólares porque el mercado podría estimar que no bajaríamos tanto la tasa de interés en el futuro, situación que claramente apoyaría mayor cantidad de dólares circulando, debilitando al billete verde frente al peso chileno. También siguiendo con la inflación, que es ya nuestro tercer factor clave para lo que es, o cuarto factor clave para lo que viene siendo, por supuesto, los factores para el dólar durante junio, la inflación al productor está en niveles preocupantes. En términos anuales están un 12,6%, fue un 3% que alcanzó en abril, 12,6% en la variación del último año, en los últimos 12 meses. ¿Y por qué esto es preocupante? Porque por lo general, cuando los precios de la industria están mostrando niveles elevados, se traducen en precios al consumidor más elevados al cabo de un tiempo, lo que obviamente podría también estar limitando el actuar del Banco Central con las bajas de tasas agresivas que ha llegado, por lo menos, hasta el momento. Y el quinto factor, antes de pasar al análisis técnico, por supuesto, viene siendo el cobre. Y especialmente acá hay dos puntos claves. En primer lugar, la parte de la producción, que ha estado bastante bermada, como lo hemos comentado ya en varias ocasiones, desde comienzos de año, cuando tenemos escenarios tanto en China, en algunas mineras de Centroamérica, y también en Chile, que ha mostrado hace algunos meses atrás, especialmente a comienzos del 2024, alcanzó la menor producción en dos décadas de cobre. Por lo tanto, eso ha apoyado fuertemente un impulso en la cotización del cobre, después corregió fuertemente, por supuesto, porque también no está tan alineada la demanda, pero muy ligado a la demanda es China, y el crecimiento económico en China ha estado más estable, sobre el 5%. Estamos lejos de niveles que nos estuvo acostumbrados, cuando incluso llegamos, y acá voy a irme bien al pasado, cuando llegamos a niveles de dos dígitos sobre el 10%, en el 2009, en el 2010, en lo que es el trimestre, el Producto Interno Bruto trimestral, ya después de eso, tuvo una caída fuerte, por supuesto que vino la pandemia COVID-19, que le impactó fuertemente, una recuperación solamente dada, y muy fuerte dada por lo que es el escenario base, que era muy negativo, por lo tanto, comparativamente se tuvo un gran incremento en el crecimiento económico al año siguiente, en 2021, de hecho, el primer trimestre del 2021, pero ya se encuentra más normalizado, y se está viendo que hay algunos signos que podrían estar apuntando a que la situación económica, por lo menos en China, se mantiene cerca del 5%. Seis signos de un mayor crecimiento económico en China, deberíamos tener que, sigue limitada la producción a nivel general, no tanto como hace algunas semanas atrás, pero sigue estando limitada, mientras que alguna eventual recuperación de China, especialmente con nuevos datos económicos entrantes, que salgan sobre las expectativas, podría generar nuevos avances en el cobre, y eso apoyaría un debilitamiento para el dólar, frente al peso chileno. El cobre es el principal producto de exportación de Chile, bajo ese punto de vista, a medida que suba el precio del cobre, hay mayor ingreso de dólares al país, lo que genera un efecto de exceso de oferta de dólares, debilitando su cotización. Caso contrario, si vemos datos que empiecen a ser más negativos en China, obviamente que deberíamos ver caídas adicionales a esta corrección que ha tenido el precio del cobre, lo que apoyaría alzas para el dólar contra el peso chileno. De momento todo pareciera apuntar a que la situación de las expectativas del cobre son muy favorables para este año, porque sumado a la gran demanda que tiene desde China por las nuevas tecnologías, especialmente por la automatización, vehículos eléctricos, etcétera. Todo eso debería estar apuntando a que el cobre tenga un buen 2024. Vamos al análisis técnico. Primero analicemos el dólar índex, el dólar frente a las principales monedas del mundo, que alcanzó una zona de soporte interesante, en torno a 103,9 puntos, y mantiene una tendencia bajista dada por máximos decrecientes a nivel general. Es una tendencia bajista. Acá estoy trazando una directriz que no es tan válida porque solamente toma dos puntos. Una directriz mucho más válida debería tomar tres puntos. Pero lo importante es que se puede ver la trayectoria del último tiempo que ha tendido más a la baja que al alza. Bajo ese punto de vista, y con lo comentado anteriormente, si es que vemos algún escenario en que la situación económica en Estados Unidos sigue mostrando debilitamiento en la parte de la actividad económica, perfectamente se podría generar alguna debilidad más fuerte para el dólar. Pero ojo con la inflación. Si sorprende al alza, veríamos una apreciación del billete verde a nivel global. El precio del cobre, después de este gran impulso comentado, ha corregido fuertemente. Nuevamente está subiendo en el margen en la última jornada, mientras se graba este video. Pero lo importante es estar atentos a esta zona de soporte en los 4,47, 4,51 dólares la libra. Si respetas estos niveles y después rompe un techo clave en los 4,69, podríamos ver impulsos mayores para el precio del cobre, 4,73, 4,89, 90, e incluso, ¿por qué no hubiera buscar los últimos máximos en los 5,19, 5,2 dólares la libra? Todo eso podría presionar a la baja el dólar peso. En caso de ver datos que sean débiles en China y que se mantenga esta última directriz bajista que posee el Meta Rojo, podríamos ver, por supuesto, una apreciación del dólar contra el peso chileno. Hay una lucha interesante en las tendencias que posee el precio del cobre. Las tendencias, además, corto plazo están apuntando a la baja, las demás, un poquitito más de largo plazo, están apuntando al alza. Así que, a estar atentos para dónde define el movimiento el Meta Rojo, que va a ser clave para la evolución del tipo de cambio. Finalmente, el dólar contra el peso chileno tuvo impulsos en las últimas sesiones, con volatilidad, por supuesto, pero están niveles más elevados de estos mínimos alcanzados en los 881, 882 pesos aproximadamente, que alcanzó durante los últimos días de mayo, 20 de mayo, para ser más exactos. Esta gran caída, después de que salió del canal lateral que tuvo y que fue demasiado importante para el precio para la cotización del dólar frente al peso chileno, se generó la ruptura, fue a buscar la amplitud y actualmente está tratando de buscar un rumbo dado todos los antecedentes y todos los fundamentos comentados anteriormente. Hay que estar bien atentos si es que sigue respetando los últimos máximos, si es que se mantiene esta tendencia más a la baja, donde claramente los máximos son decrecientes, dejando de lado este máximo intermedio, pero los máximos más importantes están siendo decrecientes si se mantiene esta tendencia y especialmente si rompe los últimos mínimos de los 900 pesos, que además es un nivel psicológico, podríamos ir a buscar en primer lugar los 895 aproximadamente, después tendría los 888 aproximadamente, los 881.82 como siguiente soporte, donde podría incluso buscar algunos niveles menores en los 873 pesos. Todo esto si es que vemos alzas en el cobre, un debilitamiento del dólar a nivel global por supuesto y que también el Banco Central de Chile no continúe con una baja de tasas tan agresiva. De darse este escenario con los fundamentos comentados podríamos ver mayores procesos. Caso contrario, si vemos alguna ruptura de esta de esta tendencia bajista de corto plazo, podría buscar los 922 que fueron los máximos previos y ya sobre esos niveles vamos a bajar los 922 y sobre esos niveles tendría no quiere quedarse ahí, ahí sí, y sobre esos niveles tendría los 932, 935, 36 pesos aproximadamente. De todas maneras la tendencia sigue siendo la baja, eso es indudable y de hecho si proyectamos con esta última zona de acá incluso se podría estar viendo una especie de canal bajista para el par de divisas. A estar atentos por supuesto con los fundamentos que van a ser extremadamente claves para ver la evolución que tenga el dólar contra el peso chileno. No se olviden de suscribirse al canal por supuesto y de ingresar a www.capitaria.com para cualquier duda y les explicaremos cómo aprovechar estos movimientos en los distintos activos, tenemos más de 500 activos para que puedan buscar oportunidades como si es Bill & Trade. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chau, chau.